¿Sabes qué, Sergio? Transmití. Bueno, queremos empezar la semana con mucha fuerza y bueno, una fuerza que siempre, como no, se las dedicamos a las mujeres bolivianas. Sí, por machista. No, pides, estamos en el Ministerio de Gobierno y este es un mensaje para Eduardo Escoacillo, porque no es solo. No pretendas, no quieras enseñarnos ¿Qué es la despatriarcalización? Se lo decimos de forma directa al Ministro de Gobierno no es una pintada anónima, no es de la derecha es del feminismo que ha construido en Bolivia las libertades y las soberanías más importantes de las mujeres bolivianas porque no es posible y hay que decirle una cosa más a Eduardo del Castillo hay que decirle que la ofensa que ha sacado es una ofensa a todas las mujeres bolivianas Arranca así nuestra semana Arranca así Mi garganta es un órgano sexual Hoy día tenemos un programón Quiero, o sea, el mensaje en su puerta porque eso de que nos venga a decir que se justifique, que le dé 30 vueltas al argumento eso no es pedir disculpas Un machito tiene que aprender a pedir disculpas Un machito tiene que aprender, Eduardo Castillo Un machito tiene que aprender a respetar las soberanías y las libertades de las mujeres bolivianas y sus argumentos de cuestionar a la diputada Luisa Nayar son argumentos misóginos frente a los cuales solo quedaba posible una disculpa no venirnos a decir no venirnos a decir, ay yo sé que es la despatriarcalización y no sé cuánto y no es no es una cuestión que afecta a la diputada Luisa Nayar es una cuestión que afecta a las libertades y soberanías de todas las mujeres bolivianas soberanía en mi país pero soberanía en mi cuerpo para decidir si quiero ser madre y cuándo quiero ser madre nadie le pregunta al ministro Eduardo Castillo cuánto tiempo le dedica a la crianza de sus hijas porque efectivamente puede decir yo soy padre pero cuánto los hombres y el ministro Eduardo Castillo le dedican a las labores de crianza y cuidado cero cero para eso está la mujer para eso está la madre para eso está la trabajadora del hogar cero minutos entonces ministro si por machito no pides disculpas no quieras venirnos a enseñar que es la despatriarcalización pintada ahorita en la puerta del ingreso de tu oficina aquí ya sí arranca mi garganta es un órgano sexual